¿Quién es cromía? Advertencia este video se basa en la cromía del universo cinematográfico, no esperes ver datos de este mismo personaje relacionados de otros medios. Ya sin nada más que aclarar comencemos. La historia de esta Fembo da lugar tras el secuestro del Autobot Arcee la cual fue ratada por el ejército de Starscream y donde el Decepticón Tundercraker le hizo un experimento clonándola, y una de estas clones fue cromía. Tras despertar se presume que sus gemelas tenían sus mismos recuerdos que Arcee, pero al querer estas sus personalidades se pusieron los nombres de Romía y Elita respectivamente. Estas escapan no sin antes liberar a los gemelos Skits y Mutfla. Y así estas hacen su primera misión, la cual consistía en acabar con las tropas de Starscream y con este mismo. Luego de irse de Marte estas llegan a la Tierra y toman sus modos alternos de motocicletas, cromía tomó una moto azul, de esta forma diferenciándose de sus hermanas. Más tarde estas harían misiones para NES, donde cromía y sus hermanas acabarían con Decepticons por todo el mundo. Al comenzar los acontecimientos de la resurrección de Megatron, y así como la venganza del caído Fallen, Arcee contribuye a la investigación del cuidado y resguardo de la última esquila del cubo, pero en uno de los muchos atentados Decepticons Optimus pierde la vida y los autobots se ven obligados a ir a Egipto, cromía junto a los demás parten a dicho lugar donde en uno de los intentos de traer al chico cerca del cuerpo de Optimus cromía, que sobrevivió al ataque de Egipto. Pero se presume que esta no viviría por mucho ya que sería asesinada por Shockwave en la base de Diego García, un poco antes de los acontecimientos de Transformers el lado oscuro de la luna. Pero como ya les dije esto no se ha confirmado, es más bien una suposición ya que, ni siquiera en los cómics se nos explica del todo como fue su muerte, hay incluso algunas personas que dicen que el asesino de cromía sería scraper antes claro de cambiarse al bando Autobot. Si te gustó el video no olvides darle like, comentar y suscribirte si no lo estás ya que seguiré haciendo videos así, nos vemos hasta la próxima y no olviden, es más, de lo que ve.